Nos vemos a todos los enamorados por ahí Síganse divirtiendo, apapachando Síganme tomando el letal del amor Recuerden que todo sabe a Miel Luego todo sabe a Iel Así es que Miel no se enamora con la música de Colmillo Musical Los que no tengan, hoy van a bañar Y los que ya tienen, aprovechen para ¿Ok, capillo? M ¡Gracias! 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 No puedo resistir, pues muy adentro se quedó, una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna, me acarició, me voy a mirar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que acabas de sentir, que hoy no viene y tú, no te acuerdas de mí. No puedo resistir, que hoy no viene y tú, no te acuerdas de mí. No quiero renunciar, a lo más bello que acabas de sentir, que hoy no viene y tú, no te acuerdas de mí. 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 Especialmente para Lupita, en silencio completo, por favor. Tengo chabelo. No te acuerdas de mí. 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 Gracias.